Música 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 ¡Gracias! 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 Un saludo a padrinos Agustín, Manuel, Izago, Berta, Ballesteros, Palma. Padre Juan, José, Díaz, Micaela, Palma. A ver, ¿dónde están esas personas, papás y padrinos? De verdad, les pedimos que nos brinden un fuerte aplauso a esas personas, papás y padrinos. Nosotros quisimos los aplausos y empezamos a hablar en el celular. ¡Bien, gracias! Pues, como ustedes ya saben, conmigo el Grupo Capricho. Estamos en esta noche, hoy, para dar inicio y para que toda la gente bonita se encuentre a gusto. Para todos, todos en general, no podemos decir nombres ni podemos decir ciudades ni estados. ¡Hola, compadre, que seamos! Y hace poquitos saludos para acá, con los ciudadanos, amigos, en Puerto Capricho Lago, para la señora camarógrafo, que está por acá. ¡Buenos, no podemos empezar así ni antes de hacer aplausos para los bautizados! A ver, por ahí, un aplauso muy fuerte para los bautizados en esta noche, para José Daniel y Ian Joseph. ¡Buenos niños! ¡Un aplauso para ellos! ¡Aquí se hicieron los bautizados en esta noche, compadre! ¡Un aplauso fuerte para los bautizados! ¡Buenos bebés, Pachuno, caballos, 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 caballos. ¡Buenos bebés, Pachuno, caballos, 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 caballos! ¡Faúdifedad, larga! ¡Faúdifedad, larga! ¡Faúdifedad, larga! ¡Faúdifedad, larga! ¡Másala! ¡ύ NO, ASI 다úa! ¡Faúdifedad, marga! ¡UÓDIFEño Roberto! ¡輸 Dust! ¡No quiero mentirad, rica! ¡Los hombres, roden La Aleluia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!